Amigos, ya habíamos hablado de que en la película de los Oscars estuvo la película El Color Púrpura, que pues fue una versión nueva de la que ya había realizado Steven Spielberg en 1985. Y esta versión que se encuentra disponible en Max, que fue patrocinada por Whoopi Goldberg y por Danny Glover, algo totalmente diferente. Primero que nada, no es necesario creo que explicar totalmente de qué son las películas, pero bueno, les voy a decir algo rápido. La película se trata sobre la vida de este personaje que, pues desde que ella era chica, la trataban como que era una jovencita fea y todo eso. Y el padre de ella la termina regalando a otro hombre que lo que quería él era casarse con la hermana de ella. Pero el papá, al no quererle dar a la otra hija, le dijo, pero cásate con esta. Literalmente así como que, ah, toma, llévatela. Y pues ella dura sin quererlo, se termina casando con él, se termina viendo forzada a una vida que ella no quería, tanto de abusos físicos como psicológicos, y siempre teniendo ese trauma de que ya no pudo tener la vida que ella quería al lado de su hermana. Porque gracias a este hombre se terminan separando totalmente. Y pues ella forzada, pues como lamentablemente en esa época, en la que los hombres pensaban que las mujeres solo servían para darles de comer, para limpiar la casa, cuidar a los niños o para el tema de relaciones. Y pues lamentablemente la película retrata mucho eso, ambas versiones. La diferencia es, Steve Spielberg fue el que realizó esta película del 85, y la realizó de una muy buena manera. El problema, venimos a la versión que se estrenó en el 2023. La quisieron hacer un musical, primero que nada, si ves esta película, es donde te das cuenta que la nueva versión le quitaron toda la seriedad, toda la trama importante de la historia, por el hecho de que a pesar de que se estuviera viviendo alguna escena fuerte, el hecho de que entrara a la escena musical, es donde la verdad te arruina la experiencia de la película. Porque si ver la original, no fue así. Si Steven Spielberg hubiera querido que la película fuera así, así lo hubiera hecho en el 85. Él fue el productor de la versión del 2023, pero pues él no estuvo involucrado en el proceso creativo. Así que pues esta película de verdad, aquí Spielberg sí logra retratar bien lo difícil de la situación del personaje Whoopi Golder, y también del personaje Oprah Winfrey, que también sale en esta película. Y que ella fue la productora principal de la nueva versión. Y es donde Oprah Winfrey como que decía, quiero seguir siendo relevante después de todo el problema de Jeffrey Epstein. ¿Qué voy a hacer? Una nueva versión de la película que protagonicé en el 85. Qué bueno que la película le salió mal, porque... O sea, es donde te das cuenta que Hollywood ya no tiene muchas ideas. Era necesario hacer una nueva versión de la del color púrpura, cuando esta película fue muy bien realizada, fue aclamada por la crítica, y le fue bien en taquilla. Y luego haces esta versión en la que quieres poner algo de... musical. O sea, no tiene lógica. No les recomiendo la verdad ver la nueva versión. Si de verdad quieren ver una versión que vale la pena por un director bastante bueno, esta película, El color púrpura de 1985, se encuentra disponible en Max.